La invitada de Carlos Ochoa hoy fue Miss Universo, quien ha protagonizado varios escándalos, uno de los más recientes junto al galán de moda en las telenovelas mexicanas, William Levy, en la exitosa obra teatral Un Amante a la Medida. Pues así es Juan, se trata de Alicia Machado. Todas las revelaciones de esta bella mujer se las presentamos aquí en las 8 de Ochoa. En las 8 de Ochoa tengo una invitada espectacular, Alicia Machado. Primera pregunta rápidamente, ¿qué recuerdo tienes de cuando eras reina? De los 50 años del reinado del rey de Tailandia. Bueno, hablemos de las novelas, de Gastén Samanta con Alejandro Martínez, un actor colombiano, ¿cómo fue esta experiencia? Esa telenovela fue la que me abrió a mí las puertas del mundo del entretenimiento como actriz. También hiciste gran homenaje a los 50 años de la telenovela con Amor sin Maquillaje, ¿cómo fue esto? Fue un gran honor y fue una novela que se hizo para celebrar los 50 años de un género que nos ha dado tantos sueños. ¿Cómo fue esta experiencia de ya no hacer novelas, sino estar en un género diferente un poquito como el estilo de cine? En el Pantera hice mi primer gran villana como tal, una villana real. Ya no mala porque soy mala, sino soy mala porque soy mafiosa. Terminaste hace poco el personaje en Hasta que el dinero nos separe en México una obra de Fernando Gaitán que está en el libro de los Guinness Records por Betty Lafea, ¡qué honor! Este, el elenco increíble, se hizo una adaptación a México muy divertida y nada, y contenta. ¿Cómo fue este gran paseo de las estrellas? Ay, contentísima. Muy feliz de tener ahí, de pasar a la historia. Cuando esté viejita voy a pasar ahí caminando por encima de mi estrella. ¿Cómo te has sentido siendo mamá, ya como asumir este nuevo reto en tu vida? El saber que tienes la capacidad de dar vida y de traer un ser humano al mundo te hace poderosa. Estuviste con William Levy en una obra importantísima en México. ¿Cómo fue esta oportunidad? Muchas mujeres se morirían de la envidia contigo, ¿no? Fue muy divertido ver a las mujeres enloquecerse de una manera increíble, que no importara si actuaba bien, si actuaba mal, si lo decía bien, si lo decía mal, no importaba. Lo que importaba era que el hombre salía sin caminar. Muchísimas gracias por estar aquí en Las 8 de Ochoa. Gracias, muy contenta de andar por aquí con este niño que es lo máximo. Estas fueron Las 8 de Ochoa. Hasta la próxima. A Carlos y a Alicia, muchísimas gracias.